Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, mortero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el distrito municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hilera, para más informaciones llámenos al 829 398 52 73 o al 809 761 93 14 Muy buena noche mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo señores, hoy les traemos un video que mucha gente está esperando y es que la última vez que hablamos sobre los niños discapacitados y la posibilidad que hay de que 3000 familias consigan una pensión para esos niños discapacitados de 1000 pesos, nos quedamos un poquito cortos, no pudimos pasarles todas las informaciones, pero déjeme decirles que hoy gracias a Dios si les traemos todo el proceso para solicitar la, esa, esa pensión para los niños discapacitados de 0 a 17 años. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones, también denle me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que les encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Señores pronto ya no habrá ruido cuando estemos grabando, se lo prometo que vamos a cambiar eso pronto ya. Entonces como íbamos diciéndoles, primer paso, primer paso, ustedes saben muy bien que tiene que estar registrado en CONADIS, el niño o adolescente tiene que estar registrado en CONADIS. ¿Cómo usted logra si no tiene registro? Bueno, lo primero es que usted tiene que tener, le vamos a decir todo el proceso, porque usted tiene que tener primero un diagnóstico para hacer el registro en caso de que no tenga el registro en CONADIS. Un diagnóstico médico completo. Entonces nosotros le vamos a leer por acá una información, mírala acá, donde dice el proceso completo. Primero lo del diagnóstico para conseguir el registro en CONADIS y así conseguir la certificación. Dice, saludo, este mensaje va para aquellas madres o padres que tienen niños con alguna discapacidad, lo que necesitan para hacer el proceso de certificación de discapacidad del Consejo Nacional de discapacidad. O sea, qué es lo que hay que hacer para conseguir la certificación de discapacidad, ¿verdad? Dice, llevar su niño, escuchen bien señores, llevar su niño al médico, hacer una certificación que diga claramente su discapacidad, sellada y firmada con el S4 del médico. Oigan bien, que la realice. O sea, si la certificación o el diagnóstico la hace un médico, tiene que tener el sello y el S4 de ese médico no lo puede, no puede tener el sello y el S4 de otro médico, sino del mismo que haga el diagnóstico, valga la redundancia. Entonces, después que ya usted tiene ese diagnóstico, en ese caso de los que los hijos que son menores de edad, una partida, una copia de nacimiento, en caso de los menores de edad, y si son mayores, obvio que copia de la cédula. Más diagnóstico médico, más el diagnóstico médico, inicialmente declara la discapacidad. Y antes de ir al consejo, ya tengan a mano las certificaciones, hacer una cita previa. Oigan bien, una vez, una vez que ya usted tenga, que ya usted tenga la certificación médica, y ya usted vaya para CONADI, para el consejo, ¿verdad? Tiene que hacer una cita, una cita previa, para poder hacer la certificación de discapacidad final. O sea, oigan lo que hay, hay que hacer una cita. Esa cita, usted la hace, antes de llevar al niño, usted la puede hacer vía teléfono. Y déjeme decirle que en la descripción de este video, yo le voy a dejar toda esa información que nosotros le estamos dando por acá, en palabras, también se la vamos a dejar escrita. El número de teléfono de CONADI, también se lo vamos, del Consejo Nacional de Discapacitados, el número de teléfono y la dirección, se la estaremos dejando también en la descripción de este video. O sea, toda la información, se la estaremos dejando en este video. Pero no, eso no termina ahí. Porque no es solamente ir a CONADI, a certificar. Después de ahí hay otro proceso. Porque ya usted va a tener el certificado médico, ¿verdad? Luego va a tener el certificado de discapacidad. Ahora usted tiene que llenar un formulario y llevarlo a Hacienda, para que sepan eso. Entonces déjeme decirle que yo siempre le hago la vida más fácil a ustedes porque yo lo hago. Ese formulario que usted tiene que llevar a Hacienda, con el certificado de discapacidad y con el certificado médico, nosotros se lo tenemos acá en la descripción de este video también. Se lo vamos a mostrar por acá. Mírenlo acá. Eso es un formulario que estará en un enlace en la descripción de este video, que es como si fuera una carta. Ven, miren lo que dice aquí. Dice, al señor José Manuel Vicente, ministro de Hacienda. ¿Comprenden? Eso es como si fuera una carta. Hay otras informaciones por ahí. Aquí usted tiene que poner lo siguiente. Dice, distinguido señor Vicente, ¿quién sucribe? Oh, importante, la información, la información que va aquí no es la información de discapacitado. Porque es un discapacitado, ¿me entiende? Aquí la información que va es del tutor, madre o padre del discapacitado que está gestionando dicha pensión. Pero déjenme decirle, les recuerdo también que lo recomendable es que sea beneficiario del programa Súperate. Dice, si el padre es el beneficiario del programa Súperate, que tiene la tarjeta, pues entonces no ponga la madre. Ponga, señores, el padre. Ponga los datos personales acá como solicitante del padre, o sea, del beneficiario del programa Súperate. Si es el beneficiario. Si es la madre, le ponga la información de la madre. Dice, dice, ¿quién suscribe? Fulanito de tal, tiene que poner nombre y apellido. Dice, nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la cédula, número de identidad. Aquí iría número de la cédula con guiones. Porque es a lápiz que ustedes van a llenar esto, o a lapicero. Dice, ahora aquí, domicilio a residente en, aquí va la dirección completa, para que se entienda, la dirección completa. Ahora bien, entonces dice, por medio de la presente, tengo a bien solicitar de manera formal, se me otorgue una pensión solidaria por discapacidad. Ahora dice que, en ese sentido, estoy procediendo a depositar los siguientes documentos. Una copia de cédula de identidad y electoral de ambos lados del solicitante. Señores, el solicitante, como les dije, es el beneficiario del programa Súperate, ya sea padre o madre. Expediente, oigan bien, del solicitante. Copia de la cédula de identidad y electoral de ambos lados del solicitante. Expediente médico de la persona con discapacidad que avale su condición de salud. Ahora dice para acá, certificación de discapacidad del solicitante de la expedida por Conadis. ¿Me está entendiendo? Ahora, entonces ahora dice, esperando que mi solicitud sea acogida de manera afable, se despide quién, firma y cédula del solicitante. O sea, el padre o madre que sea beneficiario del programa Súperate. Entonces, pero eso no termina ahí. Como le dije anteriormente, ¿dónde usted tiene que llevar todo ese documento? Acá, Ministerio de Hacienda, que como le dije anteriormente, esa información nosotros se la estaremos dejando en la descripción, señores, de este video de este video. Valga la redundancia. Todas las informaciones necesarias para usted conseguir los mil pesos que paga de pensión con nadie, Ministerio de Hacienda, a los niños discapacitados para que las familias se ayuden con los gastos, ¿verdad? Se lo estamos dejando aquí en este video. Y este video nosotros lo estaremos dejando en la descripción de todos los videos por venir, porque aquí está toda la información. Valga la redundancia. Entonces, por otro lado, le quiero recordar, señores, que nosotros por acá tenemos la mamá de la mamá de la crema. 100% natural. Una crema blanqueadora que elimina las manchas, los barros y las espinillas. Estamos hablando de la crema Araceli, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño, mi gente. Entonces, Araceli no solamente tiene la crema, también tiene un jabón y un protector solar. Y déjenme decirle algo. Miren ese gotero, ese acerte que ustedes ven por ahí. Eso es un acerte anti caída y ayuda con el crecimiento del pelo. Mujeres, haga su pedido de manera inmediata, porque por ahí le estamos dejando en la pantalla el número de teléfono, señores. Así que ya ustedes saben, les recordamos que las transmisiones en directo la estamos haciendo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y los sábados y los domingos a las 8 de la mañana. Y cualquier otro detalle, señores, que usted desee compartir conmigo, ya sea una denuncia o ya sea una pregunta adicional, pues usted me escribe a mi correo suarezat10 arroba gmail.com o me puede escribir por Instagram como santo mejía suárez con este mismo, esta misma chaqueta roja. Chao, se le quiere mucho y hasta la próxima.